De Lucas Román, muy linda es, es Lucas Román, oh sí, lo sé. Esto es el test de Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, un aplauso. Muy bien, la verdad que muy bien. Qué bueno verte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Ya nos vimos, pero bueno. Qué frisquete, ¿no? En el vivo es otra cosa. Esto acá ahora arranca un streaming, es distinta la energía. Ahora es un streaming, sí. Hay que mirar a las cámaras todo eso. Che, no, hoy va a ser un test muy sensorial. Van a tener que estar preparadas para entregarse totalmente a lo que se viene. Mirá, me siento en la punta como a Milay. Ah, qué bien. Che, che, qué grosera. La verdad que sí. Qué grosería. Y se tienen que tratar de que su piel, su alma, su mente, todo se conecte directamente con esto que va a pasar ahora. ¿Mi piel y mi alma? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿No es un test? ¿Piel y alma es una nueva marca de crema? Sí, pero te voy a usar a vos para la imagen. Bien. Ahora tendríamos que tener una marca de cremas. Sí. Sí, maduras, cremas de piel maduras. Bueno, pará. ¿Qué tipo de terapia necesitas? Porque, bueno, ya sabemos que hubo unos días ahí. Yo necesito terapia. No me estoy calentando en buscar a nadie. No estás en buen momento de terapia ahora. No estoy yendo. Ah, no estoy yendo. Todo el mundo volvió. Hoy me contó una amiga. ¿Qué le dijo? Que volvió. Y mucha gente tuvo que dejar porque pipi, pipi. Sí, pero por eso, digo, ¿deja más o vuelve? No, yo creo que la gente hace un esfuerzo para ir porque está muy mal. Y recorta otras cosas. Se acabó. La comprita boluda se acabó. A mí me llega otra información, ¿eh? Yo tengo otro tipo de datos. ¿Ahí? Sí, acá, mirá. A ver. Me llega que un 35% de mujeres que ya han sido fertilizadas. ¿Fertilizadas? Sí. Te he hecho una nota de crónica anunciada. Abandonaron. ¿Fertilizadas? Reciclan todo. La verdad que es feo fertilizadas. Así dice la nota de... Como una cosa bastante, como animal, como una cosa muy... Bless the day. Es así, ahora se les habla así. Muy biolasticista. Sí, sí, sí. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, ¿les parece? A ver, ¿cómo se llama el test? ¿Qué tipo de terapia necesitas de acuerdo a tu personalidad, por supuesto, no? Hay varios tipos de terapia. Sí, hay muchas. Hay como ocho. Mi mamá muy en contra de todo esto, seguro. Ah, y bueno, pero son las nuevas épocas, los nuevos tiempos, lo que se viene. Que es un test, todo en contra de chusa. Tiremos esto, desahumar también, que es amor y alegría al desahumar. Ah, va a servir esto, ¿eh? Perfecto, esto levanta. Vamos a ir con la primera pregunta. Cuando alguien te está contando algo que no llega a ningún lado o te deja de interesar, ¿qué haces? Es ese momento del gatito negro, ¿viste? Yo, gatito negro total, hago así. ¿Qué gatito negro? Del meme del gatito negro que ya perdió la atención. Ah, yo le pregunto. ¿Esto dónde va? ¿Pero qué pasó? Cortás. No, pero vamos al punto, pero... Y pasa que a veces es difícil. A la remo, absoluto respeto por el otro. Que estaría bueno que vuelva eso, un poco se perdió. ¿Cuánto tiempo? ¿La anécdota cuánto dura? Claro, me falta info en la premisa. Y vas ocho minutos ya y todavía no llevo a ningún lado. ¿Cuánto quiero a la persona? ¿Es primera abriola? Sí. No, la remo. La remo. Tengo, bueno, Juancito, que todos lo conocen, ¿no? Mi gran compañerito y mi amigo. Juan tiene unas cosas que te cuenta, te pregunta, ¿sabés cómo conseguí el teléfono de Yankelevich? A ver. Sí. Y te cuento una cosa de 15 minutos que en el medio vos te olvidás de qué estábamos hablando y lo termina cual tratando y así fue que conseguí el teléfono. Y te quedás así. ¿No sabés qué buen contador de historias largas? Ah, claro. Que yo en el medio digo, bueno, dale. Dale, y ya no sé ni qué me está hablando. Eso es nada bien. Pero él después lo vuelve a tomar, ¿eh? Eso es nada bien. Retoma, ¿sabés jugar con el acusacomutación? Sí, porque hay un momento que decís, bueno, ¿qué estamos contando? ¿A dónde iba esto? Pero tiene esa habilidad de volver, yo no. B, hago un chiste y me voy automáticamente. Ja, 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 ja. Y me voy. Según el pedo. Sí. O, C, de lo que presta atención, doy un consejo ahí medio raro. Yo hago mucho eso, escucho. La mitad. Y tomo dos, tres datos. Y digo, y sí, bueno, y ahí tenés que activar. Es verdad que haces eso. Claro. Qué malo, ¿no escuchás? No, no, no. No, no, no escuchás. No, de alguna. Ahora que lo decís, me doy cuenta. Sí, haz eso. No, no. Dice lo primero que se le venía a la cabeza. Dice como una cosa. Hazte como un aporte. Un genérico. Como un aporte medio genérico que parece que te escuchó, pero en realidad es como un aporte genérico. No, 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 cero. Con las primeras aburridas no lo hago. Si, por ejemplo, alguien del laburo me dice, ¿sabes que ayer viste? Estaba viendo esta película. No, no, de un laburo con gente que... Un laburo que quiere menos. Claro. Que no me interesa. Va, que las personas no me interesan tanto. Me están contando. Y no, estamos viendo el partido. Y qué sé yo. Y se me terminó. No sé si es el internet o qué carajo será. Se me apagó el partido. Lo tuve que ir a ver a un bar. Qué sé yo. Y bueno, llamamos. Porque la historia no es buena. Y ahí le doy. Y tenés que llamar. A nuestras son intueras. Son buenas. Nuestros dramas valen. Nuestros dramas valen. Ahí le digo. Tenés que quejarte. Siempre te bajan el plan. Nuestros dramas valen. Nuestros dramas valen. Nuestros dramas valen. No a las papeleras. No a las papeleras. Nuestros dramas valen. Muy bien. Bueno, vamos a ir con la pregunta. Dice para Omar. No, no. Para suerte. Claro. Omar tú dice. Esto está saliendo. Como el ojete. Bueno, eligen alguna de todas estas. Yo puse A. La remo. Respeto absoluto. Ve, hago un chiste y me voy. Sobre todo si la persona está angustiada. Claro. O C. Presto atención ahí a un par de datos. Sí. Más víctimas. Mi hermana, que salen mucho mis hermanas estos días. Mi hermana muy larguera, Natalia. Para contar las historias. Ah. Audio de 4 o 5 minutos. Mi amiga Chaldi también. Oh. Es un montón. 4 minutos sin audio chique. Y hay gente que hace pausa. Así. Viste que... Esa es graciosa, graciosa, graciosa. No, y la gente que comenta cosas, eso hace mucho Tania, empieza a grabar, ay, no, no sabes lo que pasó, que no sé qué, ay, pero a que llegué a casa, ay, qué calor, ay, como comenta. Claro, sí, 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 sí. Y lo que va pasando. Sí, sí, sí. Es como una especie de reality de la negra de botas. Es el síndrome del cronista. Sí. Que va describiendo todo lo que sucede. Ah, síndrome del cronista. Ah, síndrome del cronista. Ah, síndrome del cronista. Ah, síndrome del cronista. Porque este, tu educación, la auspicia, eh, escuela de ether, por supuesto. Claro. Esos términos los aprendiste ahí. Eso lo aprendiste en ether, síndrome del cronista. Sí, sí, por supuesto. Vamos con la pregunta número 2. Sí. Analizate vos misma, así empieza, eh. como querés, ¿tenés el día que soñabas? Obvio que no. Hoy fue un día pésimo. Qué feo. Hablemos de esto. Comí una comida re rica. Mirá. No, yo no. Sí, estando editativa. ¿Ve a un lugar feo? Estuve con gente fea y después comí feo en frente de una computadora. Bueno, vean acá como tenemos dos casos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, esto lo están viendo, ¿no? Como alguien que fue a un lugar feo, qué sé yo. Y se siente mal. Y una persona que comía una comida. ¿Aún fui a un lindo restaurante? ¿Me tocó? Un lindo restaurante. Y la verdad que emite otro mensaje, ¿no? Lo emite de otro lugar. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué poco? ¿Tenés el día que soñabas? A, no. B. Eso solo es. ¿Qué significa? ¿No? Es. Sí, no. Una, una, claro. No sé qué soñaba. El día que soñaba, me levanto en mi propia casa, no, no, alquilada. La habitación tiene más de metros cuadrados. No, mucho más arriba. Me levanto en un hotel espectacular, en el medio de una playa espectacular. Soy tirando optimistita yo. Acá también les comento cómo de estos. Ay, claro. Claro. El río viendo a Madonna. Miren, tengo el original de Maculayton, que vieja. Celebration Tour. Muy bien. Gracias, Sidney. Quiero también decir que acá se puede ver también cómo el lado A poliniza al lado B. ¿Por qué? Porque vos estabas contenta, qué sé yo. Te tiré, te tiré más la onda. Claro. Y vos ya, ahí ya. Sí, no, porque de verdad me puse a pensar. ¿Se puede soñar más? Atrévete a soñar. Sí, pero bueno, me agarro de los pocos. Comí una comida rica, chicos. Viste bien. B, normal. No hice nada malo, pero nada fantástico tampoco. B. O C, estar viva ya es hermoso. B. No, qué bien. Esta me gusta mucho. La persona de C, Inés O C, obvio que no. Inés O C, sí, obvio. Un poco C me gusta. Y sí, obvio, estar vivo es un regalo. Lo escucho de gente que está con problemas re graves y lo dicen ellos, viste. Entonces, qué voy a decir yo. Vamos a ir con la... Yo puse A. Bueno. Está bien. Vamos a ir con la pregunta número 13. ¿Cuál de estos gurúes mediáticos me parece más fabuloso? Porque algunos tienen su engagement. A. Escuela de Mostras está, quiero saber. Es que... Quiero, quiero... Sí, A es Escuela de Mostras. Ah, es verdad. ¿Cuál es A? A es Escuela de Mostras. Ah, no, bueno, porque tenía miedo y no me ponía lo que faltaba. No, cualquiera. Ya a nivel de falta de respeto. Cualquiera. O sea, ¿quién te pensás que soy una mala persona? ¿Puedo no dejar? ¿Puedo no dejar? A mí me falta el respeto de esa manera con la trayectoria que tenemos juntos. Te tengo acá toda una vida para que me ningunés como Bucari que Niola me dice después de volantear. No lo tires. Ah, bueno. Yo le 53, ¿podemos ir al punto? B, Ivana Nadal o C, la Cienciología, la gente de afuera. ¿Esto es lo que más me gusta? Sí. Bueno, A. A, que es Escuela de Mostras. Con Nicole Kidman. El chico de Vanilla Sky. O, número A, Vanessa Strauch con Escuela de Mostras. Y... Ay, ¿me ayudás a abrir? Sí. A ver. ¿Esto está por Daniel? El o la ganadora es... ¡Vanessa Strauch con Escuela de Mostras! No, no, no. La verdad, es un ataque de... ¡Né nervioso! Ay, qué bien padre. No, realmente... Vite que la abugas hace como periódico. Pero... No, pero... No, pero... No, y te acomodás. ¿Por qué tiembla? Todavía tiene un traple. Tiembla tiene un traple. Ay, qué bien, qué bien. Hoy era para subir. Sí, sí, sí. Pará, vamos a ir con la cuatro y acá tenemos que cambiar rotundamente... Sí, ahí me te voy a soñar. La energy. La energy, ¿eh? Oh, oh. Vamos a adentrarnos en nuestros sentidos. Voy a tirar más amor. Pero un poco más. Más amor y alegría. Si querés amor y alegría. Hoy es todo silencio. Acá en seco, chiqui. Silencio, por favor. Shh. Hoy nos toca... En seco, dijo. ¿No te acompañó el chiqui? No, no, no me acompañó. Chiqui en seco esto, ¿eh? No, están charlando, mirá. Bueno, muy bien, chiqui. Muy bien. En seco, no importa. Bueno, hoy nos toca trabajar... No, que poco acompaña. ...y sentir. ¿Qué? Hoy nos toca... Trabajar y sentir. Bien. ¿Trabajar y sentir? Sí. Según el sonido que escuchen, van a pensar un color. Chiqui, si querés poner en seco esto, eh... Ya el pedido es directo. ¿Cómo es el lejos? Bueno, según el sonido que escuchen, van a pensar un color. Dependiendo qué color es... Me gusta este juego, sí. Dependiendo qué color es, es la opción que les toca. Bien. Cierren los ojos, vamos a escuchar el primer sonido, que es la A, a ver. Ay, me da ganas de mear esto. Celeste. Muy bien, celeste. Azul intenso. Muy bien, perfecto. Vamos con la B. Cierren los ojos de vuelta, por favor. No, no era este sonido. Terminela. Dale, ponelo. Este gris. Rojo, fuego. Naranja. Bueno, muy bien, perfecto. Está en el mismo color y vamos con la C. ¿Qué es? Verde, dólar. Ay, qué feo, gris. Ay, bueno. Para Vanessa es la B y para Daniela es la C. Eso es lo que les tocó. Es rarísimo. Es así, es así. No, está muy discrecional. Lo hice hoy en el colectivo 2C con el celu. Así que me van respetando. Bueno, entonces, yo por los colores que yo elegí me llevan a un B. A un B, sí, sí, sí. Y a B, ¿a dónde me llevan? A una C, a la niña C. Vamos a ir con la pregunta número 5, que en realidad es, ¿cuáles de estos temas pondrías para el día...? Quiero que haya siempre uno de estos, según lo que elegís. Lo voy a implementar. No, porque es completamente discrecional. Es believe, elijo believe. Y porque creen. Supón, el otro día pusimos supón en las partidas. Sí, sí, sí. En el momento que nos agarramos la mano, sí. Supón que no hay más guerra. Sí. ¿Cuáles de estos temas pondrías para el día de alta del psicólogo, cuando te da la alta? ¿Cómo? Es cierto que esto lo ha venido con por ahí. Y ahora le vamos a pedir la puntita al chiqui de la A. Solamente esta, que es sex bon, por supuesto. Sí, claro. Vamos con la B. Qué bien, la A me encanta esta canción. ¿Y esto qué es? Bueno, esta puntita es, por supuestamente, Soy de Lali. Que tenía un nombre en este programa que era Soy Mi Mamá. Claro, Soy Mi Mamá. Soy Mi Mamá. Y C, vamos con la número C, que es la puntita. Ahí está como una... Medio gaga y torpe, pero bueno. Esta canción gaga, 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 me hace reír. Y bueno, esto sí está... ¿Es mambo number five? Por supuesto que sí. No, yo soy A, eh. Sex mom. Bueno, perfecto. Yo también. Vamos a ir con los resultados, eh. Sex mom. Mayoría de A. Vamos a escuchar las dos segundos y estamos muy mal. Estamos muy mal de tiempo. Bueno, mayoría de A. Necesitas psicoanálisis. Ah, sí. Muy clásico. Soy yo. Yendo a lugares comunes, pero que aún no resolviste. Consejos. Por más que te tocó psicoanálisis, trata de no quedarte tanto en lo que pasa, en lo que pasó ya. Y arranca para adelante de una vez. La verdad. Ay, qué mala onda. La verdad, chegaste con el papito. Sí, terminenla. B. Necesitas un conductista conductual. Ya estás harta de que pase siempre lo mismo. Sí. Necesitas a alguien que te ordene un poco. Consejos. ¿Vos haces eso? ¿Vos haces eso? Sí. Si no le haces caso a la terapia, no es magia. Así que deja de tirar la culpa afuera y haces lo que tenés que hacer. Claro. Y la C. Necesitas un buen video de YouTube. Que te saque algunas dudas. Muy poco. Sí, sí. No, bueno, con tutorial de cómo vivir. Puede ser un tutorial de cómo vivir en sociedad, cómo sobrevivir. Googleás nada más eso y ya sale. Escuela. Cómo ser amable, etcétera. Bueno, cortito y al pie. Consejos. Cuando termines de ver YouTube, anda con tus amigos y contale lo que te pasa. Guarda de quedarte mucho con la compu porque podés llegar a ser, bueno, un libertario también. Podés llegar a hacer eso. Y hasta acá, misa piensa para ustedes. Bravo. Importantísimo el test de hoy. Realmente. Mucho sentido, ¿no? Sí, me hizo sentido. Confirme que soy del psicoanálisis. Que esto es bárbaro. La verdad que sí. La verdad que es. Vamos a ir con Mambo No. 5.